que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy voy a trabajar con este hermoso brasilian rain tree de mi colección que fue un regalo de un muy buen amigo lo tengo ya hace unos años y lo que he venido haciendo simplemente ha sido cortándolo, dejando crecer, cortar, dejar crecer era más alto, yo le hice un acodo a una rama que estaba justamente aquí atrás y bueno para reproducirlo un poquito, para bajarle la altura y esto es lo que ha crecido, esto es lo que el árbol ha desarrollado es una especie nueva para mí, no es algo tan común en mi colección de hecho solamente tengo dos, justamente los que me regalaron y nunca los he transplantado, tienen ya bastantes años de estar aquí en la maceta y vamos a hacerle hoy su primer trasplante no sé que hay aquí adentro, no sé con qué me voy a topar es un poco también compartiendo lo que hicimos en el video pasado entrando en lo desconocido, bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy una de las cosas importantes a considerar con este tipo de especies de hoja compuesta es a la hora del defoliado podemos simplemente cortar las hojas como queramos pero un detalle importante a la hora de defoliar es tratar de dejar la parte central, el pesiolo de la hoja que les voy a mostrar en este momento básicamente sería entender que todo esto es una hoja por lo tanto yo podría dejar lo que es el pesiolo entonces yo puedo alar cada una de estas hojitas pequeñas de forma tal que queden se desprenden bastante sencillo aunque si le hacemos con mucha fuerza pues traemos la hoja entera y no cumplimos el objetivo la idea es poder dejar la vaina o el pesiolo justamente limpio con toda su ramificación entonces yo puedo venir aquí y hacer esto y ahí voy defoliando la razón muy sencilla tengo que asegurarme que esto quede porque al dejar el pesiolo intacto no voy a maltratar o voy a asegurar de que la yema axilar o la yema latente que queda en la obviamente axila del brote o de la hoja que estamos manipulando quede intacto y sea más sencillo que brote de hecho obviamente la cámara no la alcanza a ver pero ya yo veo una yema aquí y una yema acá bastante hinchadas muestra inequívoca de que si yo manipulo con mucha fuerza esto voy a poderla arrancar voy a tal vez dañarla y voy a afectar la brotación nueva obviamente hacer ese trabajo manual va a consumir tiempo a veces lo tenemos a veces simplemente no disponemos de tanto tiempo para hacerlo que esto pues obviamente consumiría un rato considerable la otra opción es vamos a coger un brote que haya que cortar del todo es simplemente utilizar la tijera y hacer algo mucho más rápido que les voy a mostrar ahorita y es tratar de dejar el pesiolo entonces yo vengo y corto y dejo una parte del pesiolo intacta y eso va a garantizar que la yema axilar que está aquí también quede intacta y con eso yo me aseguro que el árbol pueda seguir sobreviviendo y la brotación no se vea afectada entonces si dejo esta porción de los pesiolos va a ser el mismo efecto como si yo lo defoliara a mano hojita por hojita y eso va obviamente a facilitar por mucho el trabajo y me va a asegurar la supervivencia de las yemas axilares que necesito dejar o que me conviene dejar para que la brotación se active asumiendo también que vamos a hacer un trasplante el árbol hay que defoliarlo para que no se vea afectado ya brotes que son muy largos yo puedo simplemente prescindir de ellos porque son brotes que se están saliendo por completo de la forma que yo le he querido dar al árbol entonces en esta parte sabemos que no tenemos que invertir más tiempo del debido simplemente tenemos que cortar eliminarlos y listo pero en la parte del defoliado si le recomiendo tómese el tiempito y si no dispone del tiempo o de la paciencia para hacer ese defoliado hoja por hoja entonces con una tijera simplemente vamos manipulando el brote vamos quitando la hoja y dejando el pesiolo intacto yo voy a continuar por acá defoliando esto y vamos a sacarlo de la maceta a ver con qué nos encontramos listo ya tengo el árbol defoliado ya lo saqué de la maceta y bueno como nos damos cuenta que un árbol necesita ser trasplantado cuando está justamente así exageradamente lleno de raíces obviamente es un árbol fuerte es una especie fuerte de crecimiento vigoroso a nivel radicular lo sé porque Jonathan tiene experiencia en la especie no porque lo veo es un crecimiento abundante es un crecimiento fuerte y eso me da a mí cierta tranquilidad a la hora de manipular el árbol por dos razones una porque al tener tanta raíz obviamente me da más chance a mí de manipular el árbol en el corte de raíz obviamente porque tiene mucha más bien el árbol está deseando está necesitando un un renuevo un trasplante más bien lo va a agradecer y segundo pues porque también investigué porque también hice preguntas revisé otras personas que manipulan la especie esto por ejemplo en la Florida lo manipulan mucho y veo que le dan caña duro entonces me da confianza para poder ir profundizando un poquito en el trabajo de raíz muy bien veo que hay un poco de musgo esfagno aquí lo que me hace pensar que probablemente esto fue un acodo o fue una estaca que pegaron no la verdad no lo recuerdo si mi amigo me lo dijo la verdad no no lo recuerdo en su momento o no sé por qué le puso musgo esfagno ya en su momento pues le preguntaré pero lo que quiero ahorita es ver cuánto se expande esto si hay más nevaris el árbol se ensancha más voy buscando simplemente voy peinando raíces con la cúmade con el rastrillo este el tenedor para raíces como le quiera llamar voy abriéndome camino en forma radial descubriendo que hay por acá yo sigo peinando raíces y ya les muestro si encontramos algo mira esto es un pedazo de plástico parece que esto si fue un un acodo probablemente yo sigo por acá limpiando sigo por aquí descubriendo y ya les muestro con qué contamos aquí adentro ya tengo el árbol fuera de su maceta ya sin sustrato y veo que las raíces son bastantes estoy casi seguro que esto era un acodo ok no hay un nevary impresionante lo cual casi que me lleva también a confirmar que esto fue un acodo pero pasa nada el nevary se puede ir construyendo qué voy a hacer yo ahora hay una parte donde se ensancha un poco más acá el tronco lo cual me va a servir a mí entonces voy a quitar algunas raíces superficiales para dejar obviamente el grueso que está en la parte baja y voy a ir limpiando poco a poco esas raíces para ir haciendo espacio ok para poder bajar un poco la altura de las raíces y que me permitan mostrar un poco más de esa parte más ancha más gruesita de el árbol cuando no hay nevary por la razón que sea esto es un muy buen recurso buscamos quitar las raíces que apuntan hacia arriba vamos limpiando y vamos dejando las raíces que salen de forma lateral para ir creando obviamente un nevary que se va a ir construyendo con el tiempo y con el cultivo recuerden que este árbol está en desarrollo este árbol está apenas en una etapa inicial de desarrollo de ramificación de crear estructura todo lo demás aquí le queda un poco de plástico todavía otra muestra de que fue un acodo o un injerto no lo sé pero voy limpiando lo que queda de musgo esfagno se lo voy eliminando para ir exponiendo la corteza del árbol que poco a poco esta corteza que está un poco más blanca poco a poco se va a ir curtiendo con el clima con los elementos y vamos a ir teniendo la corteza normal del brasilian rain tree un árbol hermoso un árbol muy lindo que vale la pena que todos en algún momento puedan tener uno yo voy a seguir limpiando acá ya les voy a mostrar cómo va quedando porque hay un poquillo de musgo que hay que ir quitando hay que ir acomodando algunas raizillas que siempre se enciman una sobre otra entonces aproveche y vaya cambiando la posición de ellas para que no nazcan torcidas para que cuando se engruecen no vayan a fusionarse y verse desordenadas tratemos siempre de ordenarlo lo mejor que se pueda en pro de la estética general del árbol sigo quitando por aquí un poquillo musgo esfagno no queda mucho por quitar pero hay que aprovechar y quitarlo lo más que se pueda termino de acomodar lo que va a ser el futuro nevary y vamos a buscarle una maceta una maceta bonita una maceta de entrenamiento tal vez no prometo nada puede ser que le pongo una maceta de cerámica en honor al árbol y en honor a mi amigo quiero ponerle una maceta que luzca que se haga honor a ambas cosas y este voy a buscar aquí entre las que me quedan a ver que encuentro bonito y funcional obviamente siempre cuando hablamos de maceta principalmente funcional lejos un poco del gusto personal tiene que ir también de la mano con la función del árbol que el árbol pueda estar cómodo que no esté muy forzado al estar en una maceta que tal vez vaya a poner en peligro su vida su existencia su salud entonces vamos a buscar maceta vamos a terminar de limpiar y procedemos con el plantado he elegido esta hermosa maceta de cerámica taiwanesa con un paisaje pintado creo que a mano no sé es una maceta que estaba antes en un pino negro mío que lamentablemente murió y obviamente está guardada en mi colección así es que me parece que le va muy bien le combina un poco con el color de la corteza el verde del follaje de hecho da flores amarillas entonces siento que le contrasta muy bien ok ya recorté raíces ya le dejé como pueden ver bastante raíz fina y vamos a plantarlo el árbol originalmente estaba plantado así recto y como usted puede ver tenía una inclinación hacia acá yo quiero darle un poco más de fuerza a la rama que he elegido como rama principal entonces voy a cambiar un poquito la inclinación del árbol para que esta curva se vea más y no tan recta entonces vamos a cambiar un poco el ángulo de plantado viendo el árbol de frente entonces vamos a mover un poco el sustrato para que el árbol quede ahí como el peso de la rama principal va a estar acá yo voy a mover un poco más el árbol hacia el lado contrario para que me quede en buena posición por ahí aproximadamente claro que esto se puede alambrar un poquito pero simplemente es un leve un leve cambio en la inclinación muy bien como siempre ya lo saben este si lo vamos a anclar el pasado que trasplanté el green emerald mío el grande que está en semicascada no lo trasplanté porque el peso del árbol es suficiente peso y la maceta es suficientemente pesada para que ese árbol no se mueva de ahí pero ni queriendo entonces no no lo anclé pero este si es necesario el anclado por seguridad ok que quede bien firme ya usted conoce el procedimiento bien firme es necesario bien y con eso bien el ángulo bien la posición todo en orden hay algunas ramas que hay que cortar voy a aprovechar ya que estamos aquí y vamos a cortar algunas que siento no le están aportando mayor cosa en cuanto a su estructura por lo tanto vamos a prescindir de ellas por ahí aproximadamente este también lo vamos a quitar y me parece que este de aquí también recuerde que lo que estoy buscando es orden en el sentido lógico de la ramificación y una buena estructura ¿para qué? para que cuando el árbol brote se vea mejor creo que por ahí no la podemos acomodar voy a mucho mejor mucho mejor ok ya con esos cortecillos simples pero efectivos ya mejoramos la estructura del árbol y ahora simplemente vamos a plantar el mix de sustrato que estoy haciendo es el que uso siempre piedra volcánica piedra pomes 70% piedra volcánica 20% piedra pomes y un 10% dividido en 5% de abono orgánico vegetal y 5% de abono orgánico del lombricomposto ¿qué estoy logrando con eso? un sustrato con muy buen drenaje muy buena oxigenación y un porcentaje de retención de humedad un poquito mayor previendo que el árbol no se va a secar tan rápido y que el árbol va a tener nutrientes de origen orgánico benéficos en cualquier momento para el árbol que le van a permitir pues salir adelante yo voy a empezar a apalillar acomodar sustrato entre las raíces que no queden espacios que no queden bolsas de aire y ya les muestro el resultado final ok ya tengo ahora si el árbol plantado en su maceta y se ve precioso cambiamos el ángulo defoliamos y no solamente trabajamos uno trabajamos dos porque tenía dos Brazilian Rain Tree en mi colección y a este pequeñín le puse esta hermosa maceta de cerámica Jonathan ¿por qué le puso maceta de cerámica y no maceta entrenamiento porque el árbol todavía no está listo? cuestión de gustos cuestión de preferencias simple y sencillamente quería verlos así para darles una una mejor vista una mejor estética puede hacer que a la vuelta del tiempo pues el árbol necesite pasarse una maceta más grande para acelerar el proceso de ramificación diseño y estética pero no es que aquí no lo va a suceder simplemente que va a tal vez tomarse un poquito más pero tiempo es lo que sobra como pudieron ver técnicas o recomendaciones muy sencillas a la hora de defoliar dejar el pesiolo en cada brote para asegurar la supervivencia o la permanencia de la yema axilar corte de raíces estaban ambos estaban exactamente igual saturados totalmente de raíces lo que hacemos es limpiar todo el sustrato viejo abrir todo el sistema radicular quitar lo que está más en la superficie para tratar de buscar una parte un poco más gruesa algo que es ensanche que dé una sensación un poco más de vacio de nevary y simplemente buscar una maceta adecuada en cuanto a profundidad y dimensiones para el tamaño para el estilo para la forma que vamos haciendo y solamente es cuidarlo regarlo chinearlo bastante que le dé buen calor que le dé buena luz y estoy seguro que a la vuelta de un par de meses estos árboles van a ser una belleza mayor de lo que ya son así es que eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y si les quedó alguna duda hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video no olvides darle like a mi página en facebook puedes seguirme también ahora en tiktok como arroba jonathan segura solís y por supuesto suscríbase a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao y y y y y y Gracias.